que onda viciosos como estan? vean esta chulada un treasure hunt se le levanta todo el body este es un treasure hunt del año 2003 es un charger vean esa chulada de llantas de goma preciosura pues en esta ocasión vamos a ver vamos a hacer destapes destapes de unas piezas del año 2016 también son piezas de lotes ya pasados del año 2016 vamos a abrir este custom 67 Pontiac Fever está bien chulo también vamos a abrir este 2017 nissan gtr vean esta variante está bien chula en color gris también vamos a abrir un honda s2000 se me rompió la burbujita y lo vamos a sacar pues sin más que decir yo soy su amigo javier tapia comenzamos bienvenidos a este tu canal vamos a empezar viciosos vamos a usar esta navajita ya saben si son menores de edad pues úsenla en compañía de un adulto no se me vayan a cortar vamos a insertar la navajita para sacar para liberar este fanson de furios está bien chulo vamos a tener mucho cuidado para poderlo liberar vamos a pasar la navajita quiero guardar la tarjeta vamos a cortarle con mucho cuidado para que pueda salir lo mejor posible la tarjetita ya que me gusta me gusta este cartón creo que no le corte bien vamos a cortarle más y pues ahí está vamos a liberarlo y aquí está esta bella pieza vean qué preciosura es en color rosita una muy preciosa pieza vean el detalle del tampo que trae ahí esa muchachona vean el detalle en los faros vean qué preciosura de faros esos reines están bien chidos sus reines de 5 aspas vean su alerón no trae detalle atrás pero qué preciosura de pieza está está bastante hermoso esta primera liberación vámonos con este 17 nissan gtr de la colección de nick burners el 1 de 10 vamos a insertar de nueva cuenta la navajita con mucho cuidado viciosos no quiero que se me corten porque esto de andar cortando con navajas está muy difícil vean aquí está este esta pieza está chulada de nissan vean el detalle que trae no trae tampos al lado hay dice 17 nissan gtr no trae detalles en los costados pero vean ese frente ahí se alcanza a ver la insignia de gtr ven los faros son parte del cristal atrás traen las luces de stock ahí en la placa se alcanza a ver la insignia de hardwills y una chulada chulada de pieza muy muy bonita esta pieza vámonos con la siguiente liberación este custom 67 pontiac musculcars musculmania el 1 de 10 este este cuando salió este estuvo muy buscado ya que decían que era samac era el primer sama que venía en básico vean aquí está esta pieza no trae no trae la tapa del cofre se alcanza a ver el motor samac ya saben que este es puro samac es el metal en sí nada más aquí trae una raya en color negro y el círculo en color negro es lo único que trae esos rines están bien chulos y pues aquí está este bonito pontiac vean qué preciosura este es un samac chulo de hermoso pues aquí está viciosos esta es hermosa liberación este es el tercero que liberamos espero que haya sido de su agrado estas bellas piezas espero que las tengan comentan cuál tienes cuál no tienes si no te has suscrito vicioso pues te invito a que te suscribas coméntame si tienes este tres en jaun vean qué preciosura de tres en jaun dos chargers esas ya tú quise están bien hermosas pues sin más que decir viciosos nos vemos la próxima vicioso suerte en sus caserías bye amigos